Antes de seguir con nuestro siguiente tipo de integral vamos a hacer una pequeña observación relativamente complicada la verdad, nosotros podemos calcular la integral de la secante de un ángulo de x en este caso por ejemplo, utilizando una conversión que es bastante complicada la verdad, nosotros podemos multiplicar acá secante por secante más tangente y dividir por secante más tangente, entonces aquí nosotros podemos llegar a la siguiente identidad acá tendríamos secante cuadrado de x más secante de x por tangente de x, esto dividido secante de x más tangente de x, todo esto de x por supuesto, entonces si yo coloco como mu secante más tangente, el de mu sería secante cuadrado que es la derivada de la secante más secante de x por tangente de x y entonces con esta sustitución mi integral se transforma a la integral de de mu partido mu y entonces acá básicamente lo que tenemos es logaritmo natural del valor absoluto de mu más una constante y entonces acá vamos a tener logaritmo natural de secante más tangente más una constante y entonces acá nosotros vamos a utilizar esta identidad para integrar la función secante lo cual es como ustedes pueden darse cuenta es una sustitución así bastante complicada y entonces es por ello que ustedes deben de tenerla en mente cuando hagamos integrales que involucren a la función secante, vamos a tener que tener en mente esta identidad porque no es una identidad que podamos nosotros decir que es trivial porque si requeriría o requiere un poco de trabajo el darse cuenta de ella entonces esta va a entrar dentro de las integrales que nosotros conocemos ya como parte de nuestro arsenal de herramientas básicas verdad